La expansión del bolsar normales, normales, exactamente, usted puede girar hacia acá para los ojos, ahí está la mano, abriendo la espalda Mauro, está cerrada la espalda, 15, normal, 39, normal la posición, 15 y 39, normales, sin posar, levanten bien el tórax para poder observar, giren hacia su derecha para ver su perfil izquierdo, hacia su derecha, pie en el cuerpo superior hacia los jueces, su perfil izquierdo, ahí podemos notar el tamaño muscular de cada uno de los participantes, ahí está bien, totalmente de espaldas, por favor, el posador Luis, hay que bajarlo, debe tapar los grupos, y otros, ahí normales, siguiente perfil hacia su derecha, de los chicos inyeccionar las rodillas, de frente, su derecha, no de vista, tome nio espacio suficiente, jueces de vista, cheque, no toque suT para sus codos. Torsales de frente Nos olviden de los mareses Perfil izquierdo a derecho Es calificación directa señores jueces Calificación directa señores jueces de primero al sexto tercibo te espaldas completamente vamos a ver esas pantorrillas el bici es peoral doble bici todos al mismo tiempo por favor en esa misma posición expansión de dos años sin perder la postura del bici es peoral y de la pantorrilla no se suman los bikinis por favor no se suman los bikinis le bajamos juntos perfil derecho o izquierdo para los tríceps preparen sus comparaciones señores jueces tríceps de frente manos al cuello para todos los dos con la actitud deportiva por sus libres no te guste el detalle está amplio ¿quién es su favorito? la pedagogía 65 kilos así es la pedagogía 65 kilogramos que va a ganar y hoy está el favorito o de esta pedagogía que se escucha fuerte las porras 65 kilogramos 65 kilos tercer lugar el número 15 vamos a ser Martínez Hernández del gimnasio San Luis de Pusca Gutiérrez segundo lugar para el número 7 Mario Roqueño Ortega Bautista de empresas con el límite y el número 102 José Guzmán Guzmán del gimnasio Toni de Perantus Calipiérrez a ir a ser su topero y su premio efectivo el 1.500 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!